Vámonos hasta el Valle Imperial, vamos a ver qué está pasando por allá, por el Valle Imperial. Y cientos de personas mayores de 65 años de edad acudieron a las instalaciones del Colegio del Valle Imperial para recibir su vacuna contra el COVID-19. Hoy se aplicó la cantidad de 1,300 vacunas disponibles contra el COVID-19 en el Valle Imperial. Muchos de los residentes ya la esperaban desde hace mucho tiempo, quienes realizaron su cita de forma anticipada. Los residentes manifestaron sentirse contentos ya que con la vacuna estarán más seguros. Y muchos de ellos han enfrentado la pérdida de sus seres queridos a causa del coronavirus. Pero ahora con la vacuna podrán estar más protegidos. Además de que ahora ronda una nueva cepa de la enfermedad, autoridades recomendaron vacunarse ya que el virus ataca a los más vulnerables. Y el Valle Imperial notificó que se asegurará de colocar más vacunas. Esta semana se notificó del cargamento de 1,680% de estas vacunas fueron aplicadas el día de hoy. La clínica, en conjunto con el Valle Imperial, con el Colegio del Valle Imperial, colocaron las dosis por drive-thru en el estacionamiento. Mientras que los estudiantes de enfermería y de medicina ayudaron con la aplicación. No se reportaron complicaciones y los vacunados ya esperan la segunda dosis.